Bueno, estamos aquí con un Samara. Esta perrita vino muy mal de la piel y para mejorarla lo que hacemos es darle baño con champú de clorecidina tres veces a la semana para ver que su piel va mejorando poquito a poco. Ella vino fatal y ha un poquito mejor estado después de los bañitos que se le está dando.